Los excandidatos George Forsyth, por ejemplo, ¿tiene algo que decir? ¿Tiene algo que decir la señora Patricia Arevalo? ¿Tiene algo que decir el señor Nieto Montesinos? ¿Tiene algo que decir el señor Ollanta Humala? ¿El señor Hernando de Soto? ¿El señor Julio Guzmán? Que era tan machito y tan valiente que salía a las calles a asusar a la violencia y venía acá a amenazar con destruirme, ¿verdad? No hemos escuchado su opinión, señor Guzmán. Señor Lino Costa, ¿dónde está usted que no se le ve? Y claro, los que hablan son los caviares del extranjero, ¿no? Los opinólogos de Balcón, los carboneros de Terraza, que están ahí disparando desde Madrid, desde Estados Unidos, pero en este caso, opiniones obviamente financiadas.